Cansados de observar las situaciones que se presentan cada martes en la noche, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias emitió un comunicado donde critican el actual de los regidores. Aunque afirman que esa posición surge tarde, consideran necesario salir a la luz pública para manifestar su molestia. Parece que la reacción nuestra estuvo tarde, más bien. Hace tiempo venía aconteciendo y viendo, observando la participación de los regidores, el comportamiento y respetuoso hacia el cantón de Pérez Celedón. No es entre ellos que están respetando, es hacia la población de Pérez Celedón. Y consideramos que ha acontecido lo último a nivel de la administración y a nivel del consejo, decidimos sacar este pronunciamiento. Me parece que somos sinceros y somos conscientes de que nos anduvimos de lerdos porque hace tiempo venía con la situación así compleja. Indican que falta más participación de los regidores en temas del agro y además la presencia en actividades para apoyarlos. Precisan que prácticamente están ausentes de muchas de ellas. La falta de acción del Consejo Municipal, la falta de proyección, necesitamos proyectos, este cantón requiere, o sea, la municipalidad es el gobierno local y tenemos que tener claro. Me parece que en algún momento los regidores o la administración no tienen claro eso. Me parece, o sea, uno lo ve desde afuera. No sé si la intención de ellos es buena estando adentro, pero las acciones que hacen, me parece que no vemos a la municipalidad integrada en qué vamos a hacer, por ejemplo, con el cultivo de café en Pérez Celedón. Uno no ve a la municipalidad en ningún lado, ni a los regidores. Asimismo, en la UPIAP consideran que las sesiones se convirtieron en disputas políticas y que no se trabaja en proyectos para el cantón. Usted va a una sesión municipal, empiezan a los roces personales, eso es lo que uno percibe. Roces personales, entonces, ¿dónde quedamos la población del cantón? Y nosotros criticamos, por ejemplo, el tema de bienes inmuebles. Nosotros le pedimos a todos nuestros agricultores, vamos a declarar, vamos a declarar la finca y vamos a pagar un impuesto justo, que fue lo que se apelió a nivel legislativo. Entonces, consideramos que si nosotros hicimos eso por mejorar las arcas económicas de la municipalidad, bueno, necesitamos que eso también se devuelva, se verá una actitud positiva. Nos hemos puesto a la disposición de la municipalidad para dialogar, para conversar, para que nos tomen en cuenta en proyectos trascendentales del cantón y ayuna esta situación. Además, afirman que se está en un año político, pero que eso no es razón para no trabajar por el cantón. Estamos en un proceso político ya, ya eso se está dando, ¿verdad?, para el proceso que viene. Y estos meses que quedan a los regidores es como para limpiarse la carita un poco, cambiar la imagen e involucrarse más con la comunidad. Me parece que eso mejoraría mucho, pero si no pasa, pues ya, entonces vamos a tener que hacer alguna presión, como bien lo hemos externado, en sentido de ir y presionarlos ahí en la sesión municipal, para que realmente, por ejemplo, no tenemos la programación de la Junta Vidal, o sea, que para nosotros es sumamente importante. En la UPAP esperan tener eco en el Consejo y que cambien de actitud por el periodo que les resta.